De los 28 negocios que dependen del gas para brindar diversos servicios, 4 aún no están conectados al nuevo sistema de distribución. La Municipalidad de Pérez Celedón llevó a cabo un proyecto de instalación de un gasómetro como parte del cumplimiento de una orden sanitaria que giró el Ministerio de Salud. Precisamente, este ente rector envió el pasado 16 de junio un documento donde indicaba que todavía había sodas utilizando cilindros de gas y que de no unirse al sistema nuevo podrían sus negocios ser cerrados. De los cuatro negocios pendientes, tres son sodas y una carnicería. Mauren León, dueña de una soda, se mostró molesta por esa situación pues afirma que ya hizo todo el pago a la empresa y que a la fecha no se lo instalan. Tenemos el sistema del gas instalado. La semana pasada yo me comuniqué con el señor Joder Orellana de la empresa Gas Z y nos dijo que ellos estaban reparando los gasómetros porque no tenían nuevos y yo considero que nosotros merecemos un buen servicio porque estamos cancelando por un servicio nuevo. Entonces, no sé la preocupación de nosotros hasta qué punto de que lo que ellos vayan a mandar pueda traer alguna consecuencia el día de mañana. Asimismo, señaló que es injusto lo que están pasando, pues están con la incertidumbre si los vuelven a visitar funcionarios del Ministerio de Salud, ya que es un asunto que se sale de sus manos. Y ellos ya están con toda la documentación, entonces no es justo que por negligencia de la empresa tengamos nosotros que tener que venir a pasar estas presiones porque es una presión estar aquí trabajando con esa presión encima y por algo que nosotros no somos los de la culpa, es la empresa. Al igual que Mauren en la soda de Catia, Sanabria, también pasan la misma situación y hasta nos mostraron esta factura que realizaron con el pago desde enero y ya pasaron cinco meses y no se lo instalan. Porque en realidad nosotros pagamos esto desde enero y llamamos y llamamos a la compañía y nadie quiere responder, nadie se quiere hacer responsable, nadie contesta nada, cortan los teléfonos, en realidad no sabemos qué hacer. Porque si el ministerio ya dio orden de cierre a las hojas que no tienen el gas instalado y lo pagamos desde hace muchos meses, ya eso no sería culpa de nosotros. La Asociación de Inquilinos del Mercado Municipal es conocedora del tema y pidió un informe a la Administración Municipal sobre la contratación de la empresa. Nos dé un informe y el expediente de la contratación de esta empresa, de la forma y cómo se contrató para que sea certificado este expediente, para conocer realmente qué responsabilidades tiene de la empresa con la municipalidad y qué compromisos se adquirió con la municipalidad y qué responsabilidades tiene de un accidente actual acá en este momento, verdad, de que no ha sido responsable de suministrar los gasómetros y por consiguiente el contenido de gas en cada servicio que se está dando acá en el mercado municipal. Ahora los inquilinos esperan que pronto les instalen el sistema y no tengan que utilizar los cilindros y sus negocios no sean cerrados por un asunto que no les corresponde.